El Real Madrid es campeón del mundo por octava vez en su historia. La promesa de Valverde, Ancelotti. Y atención porque Kanté espera al Barça. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo estáis familia Post United? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo Post News. Ya arrancamos el Post News con la noticia de que el Real Madrid es campeón del mundo. Todo ello en una final en la que ha conseguido ganar a Lali Lall. Se adelantaba primero con un gol de Vinicius Junior en el Real Madrid. Y acto seguido aparecía Fede Valverde para marcar el segundo. Un gol muy importante y muy especial para él porque es el décimo de esta temporada. Un gol que tiene un significado muy especial para él y también para el entrenador, para Carlo Ancelotti. Porque el propio italiano le dijo a Valverde que si no marcaba 10 goles esta temporada, el italiano se iba del banquillo del Real Madrid. Finalmente al marcar ese gol número 10, Valverde se fue directamente al área técnica para celebrar el gol con su entrenador. Aún así el Real Lall no se daría por vencido y Marega antes del descanso marcaría el 2-1 en un contraataque en el que Lundin tocaba la pelota pero el balón se introducía en la meta del conjunto blanco. Pero en la segunda minuta aparecía un hombre que había sido titular Karim Benzema después de la lesión y marcaba el 3-1. Minutos después Valverde marcaba el segundo en su cuerda particular marcando el undécimo de la temporada. Sin embargo acto seguido en una contra aparecía Luciano Vieto para el 4-2 aunque Vinicius ponía el quinto para el Madrid. Y cuando parecía que el partido se acababa en el 79 volvería a aparecer el argentino Luciano Vieto a media vuelta marcaba un golazo para el 5-3. De esta manera el Real Madrid era campeón del mundo por octava vez en su historia contando las tres intercontinentales y ahora los cinco mundiales de clubes. Y cerramos el capítulo del mundial de clubes con la información de que Flamengo se ha llevado el bronce en ese partido frente al Alali por el tercer puesto un partido en el que ha ganado el conjunto brasileño por dos goles a cuatro. Y relacionado con el mundial de clubes en el quiz del post news nos lanzamos la siguiente pregunta ¿Quién es el máximo goleador histórico del mundial de clubes? Si sabéis la respuesta dejadla en comentarios y al final del vídeo os daremos la solución. Ya acabamos el bloque del Real Madrid con la información de que Karim Benzema está muy cerca de renovar su contrato con el club. El futbolista termina contrato en junio de 2023 pero tiene la palabra del club para renovar su contrato así que todo parece indicar a que el futbolista seguirá una campaña más por lo menos en el Real Madrid. Nos vamos hasta Barcelona para comentar las novedades del club azulgrana y es que el Barça se puede poner a 11 puntos del Real Madrid. Eso si consigue los tres puntos en el siempre complicado campo del Villarreal. Xavi Hernández, el técnico azulgrana, ha valorado en rueda de prensa esta posibilidad. El catalán ha dicho Ahora cada partido es clave, más a estas alturas de la temporada. Ponerle más presión al Madrid si nos ponemos a 11. Cada salida es muy difícil. Un Xavi que ha querido despejar todos los rumores acerca de Ansu Fati. El de Terrassa ha dicho que es intransferible el delantero de la Masia. Un Xavi además que también ha comentado la polémica con las declaraciones del hermano de Messi. Xavi ha dicho Siguiendo en el Barça, quien ha hablado es Alejandro Valde en una entrevista con Mundo Deportivo. El lateral izquierdo del FC Barcelona ha dicho que su intención es renovar con el club pero que de momento no se sabe. El presidente del Barça, Joan Laporta, dio prácticamente por cerrada la renovación del lateral. Pero ha sido el mismo lateral el que ha comentado que esto aún no se ha solucionado. Más noticias del FC Barcelona porque quien ha hablado también es Luis de la Fuente, el seleccionador español en Mundo Deportivo. De la Fuente ha querido alabar el papel de Gabi y Pedri en el Barça y ha dicho que están rindiendo a un nivel espectacular en el Barça. Sobre Ansu además ha dicho que esperan mucho más de él y que aún no hemos visto su mejor versión. Y acabamos en bloque Barça con la información que nos llega desde el Reino Unido, la punta diestandard y es que en gol o cante habría rechazado la oferta de renovación del Chelsea. Todo ello porque el futbolista francés estaría dispuesto a marcharse ya de la Premier League y buscar una experiencia en otra liga. Y está pendiente de si el Barça se decide o no a ficharla. Y vamos ahora con la información del Atlético de Madrid que pasa por la previa a ese partido frente al Celta de Vigo en Balaidos. Una rueda de prensa previa en la que ha hablado Diego Pablo Simeone y lo ha hecho sobre Memphis Depay. Es la mejor semana desde que estamos con él. Está rápido, fuerte y nos entusiasma su juego de espaldas y nos puede dar alternativas a Álvaro Morán. Nos quedamos en la liga para comentar los partidos que han tenido lugar en la competición española. Partidazo entre Almería y Betis en el que los béticos se llevaron los tres puntos. Los de Almería empataron en dos ocasiones pero finalmente fue guardado el que hizo el gol definitivo. Uno de los más destacados del encuentro una vez más fue Canales. El Sevilla se impuso por 2-0 al Mallorca con los goles de Enne City y de Brian Hill. Una victoria que permite a los sevillistas subir de posiciones en la clasificación. Y el último partido de la liga de este sábado era el Valencia contra el Athletic Club. Un partido en el que los valencianistas intentaban salir del descenso. Podéis seguir la última hora de este partido en las redes de Post United. Y nos vamos ahora al fútbol internacional y hasta la Premier League para hablar del Arsenal que ha pinchado en casa frente al Brentford. Todo en un partido muy igualado y en una primera mitad en la que los de Thomas Frank han tenido ocasiones claras como un disparo de Tony a la cruceta. El Arsenal no se acababa de sentir cómodo pero en la segunda mitad aparecía Trossard que había salido desde el banquillo y remataba un centro lateral de Bukai Osaka para meter el 1-0 que ponía en ventaja a los de Arteta. Sin embargo en el tramo final aparecía Ivan Toni para meter el 1-1 definitivo que hace que el Arsenal esté 6 puntos por encima del Manchester City. Eso sí, el City tiene que jugar este domingo y la próxima semana, el miércoles, hay un Arsenal-Manchester City. Y vamos con más partidos de la Premier League de este sábado porque el Chelsea ha empatado a uno frente al West Ham en un partido en el que se adelantaban los blues con gol de Joao Félix, asistencia de Enzo Fernández. Sin embargo los de Bolí no han podido sacar más de un punto y siguen ahí en la novena plaza. Y en más resultados de Premier hemos tenido la victoria abultadísima del Leicester City por 4 goles a unos frente al Tottenham en el debut de Pedro Porro como titular. El Fulham le ganó 2-0 al Nottingham Forest. Crystal Palace y Brighton empataron a uno. Y los Wolves de Julien Lopetegui consiguieron ganar remontando y con un jugador menos por 1-2 frente a Southampton con gol de Joao Gómez en reciente fichaje. Y el Newcastle mantiene la cuarta plaza en la Premier tras el gol de Almirón que les ha permitido empatar frente al Bournemouth. Y seguimos en el bloque de la Premier League hablando del mercados fichajes porque atención a lo que apunta el diario de San y es que tanto Arsenal como Newcastle y United estarían peleando por la incorporación de Milinkovic Savic. El futbolista serbio tiene contrato hasta 2024 con la Lazio pero el conjunto Laziale está planteándose venderlo este próximo verano teniendo en cuenta que va a ser la última ventana en la que van a poder sacar mucho dinero por el futbolista. Así que tanto Arsenal como Newcastle podrían avanzarse sobre él el próximo mercado de verano. Nos vamos hacia la Bundesliga para comentar que el Bayern sigue líder. Los de Múnich no hicieron el mejor partido pero ganaron cómodamente por 3-0 y así se aseguraron el liderato. Por su parte el Borussia Dortmund también ganó en casa del Verde Bremen. Tornada animada en la Bundesliga porque el Bayern Leverkusen de Xavi Alonso ganó también su partido por 1-3. Otro de los dos partidos que ha habido en el fútbol alemán han sido el Mainz que ha ganado 3-1 contra el Augsburgo y el Friburgo que ha ganado por 2-1 contra el Stuttgart. Y en el último partido de la Bundesliga de este sábado el Unión Berlín ganó al Leipzig. Una victoria que coloca a los berlineses solo a un punto del Bayern de Múnich, el líder. Y siguiendo en Alemania mucha atención al precio que le pone el Eintracht de Frankfurt a Kolomuani. El Bayern de Múnich está interesado en hacerse con los servicios del delantero francés pero al conocer el precio se han espantado. Y es que según informa Sky Sports Alemania el Eintracht ha pedido 100 millones de euros para Kolomuani que la está rompiendo ahora mismo. Una cantidad que el conjunto bávaro no está dispuesto a asumir por el delantero. Y nos vamos ahora hasta Francia para hablar de la Ligue 1 y del Paris Saint Germain porque segundo tropiezo de la semana para los parisinos eliminados en Copa frente al Marsella y hoy derrota frente al Mónaco por 3-1. Y la respuesta del quiz del Post News es que el máximo goleador histórico del mundialito de clubes es Cristiano Ronaldo, el delantero portugués. Disputó un total de 8 partidos en este torneo anotando 7 goles. ¿Lo sabíais? Bueno y hasta aquí el Post News, espero que os haya gustado. Si es así, dad like, suscribí al canal si todavía no lo estáis. Y como siempre, nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego familia.